Música Música Suelta el ritmo de tu cuerpo Deja de este vestido Tome tu cuerpo de cerca de a mí Que me vienes Deja tu bebé tu piel De pisar con la rosa en tu cuerpo Provocando el valor Deja tu cuerpo de cerca de a mí Que me vienes Deja tu cuerpo de cerca de a mí Que me vienes Deja tu cuerpo de cerca de a mí Que me vienes Deja tu cuerpo de cerca de a mí Deja tu cuerpo de cerca de a mí De pisar con la rosa en tu cuerpo Deja tu cuerpo de cerca de a mí Música ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Suega! ¡Ustedes! ¡Se la sabe! ¡Gracias! ¡Gracias!